Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracona Manuarmada. Aquí estoy encantado con mis guantes de boxeo, porque hoy vamos a pegar un derechazo directamente al hígado. Lo vais a ver. En un segundo arranca una nueva edición de este programa singular. Veis unos anuncios y todos quietos, porque arranca el gran espectáculo de la gran cocina sin choradas. La cocina de Robin Food, que soy yo. La cabeza cae sola. Dicen que un derechazo al hígado provoca un dolor que crece en círculos. Y es un dolor que provoca, bueno, pues al final normalmente el cao del púgil, del púgil que recibe ese golpetazo singular. El gran púgilista que fue un auténtico monstruo pegando ese tipo de golpes fue Julio César Chávez, que sabéis que fue un mexicano, un auténtico titán. Y luego otro, Manny Pacquiao, que no os lo vais a creer, pero ha firmado estos guantes maravillosos que tengo encima de la mesa. Golpe al hígado, derechazo al hígado directo, porque en el programa de hoy vamos a pegar un derechazo, pero a un hígado de ternera. Vamos a hacer un hígado de ternera a la sartén con alcaparras. Vais a ver, muy sencillo de resolver y sabéis que en este programa nos encanta la casquería y a mí particularmente me encanta el hígado de ternera. Y en la segunda parte del programa vamos a hacer un bacalao con puerros express. Vamos a utilizar nada más y nada menos que el microondas para resolver un plato fantástico de bacalao. Salir todos al relleno de la escalera con vuestras trutas y vuestras pandretas y vuestros guantes de boxeo debajo de la sobaquera. Y decirle a todo Cristo que empieza una nueva edición de Robin Food a tracona mano armada. Luego volvéis al sofá, os sentáis, os ajustáis la pantaloneta de leopardo o de tigre o de la que tengáis, alejáis el mando a distancia y cogéis papel y boli para tomar buena nota de estas dos retas de hoy. Porque son baratas, son sabrosas y sobre todo son efectivas, como ese derechazo al hígado. Arrancamos en un segundo, no os mováis, ¿eh? Igual boxeo, joder. Robin Food. Aquí seguimos, seguimos. Fanático del boxeo, la verdad que me gusta el boxeo. A Martín también, sabéis que viene los jueves, le gusta mucho el boxeo. Y luego sobre todo, bueno, pues nos viene a pelo ese gancho al hígado, que la verdad que, bueno, a mí no me mando nunca un gancho al hígado, pero debe ser un dolor insoportable que, como habéis escuchado antes, crece en círculos. Un dolor que, por lo visto, a los boxeadores les llega hasta la punta del pie y hasta el último pelo de la cabeza. Debe ser horroroso. Lo que no es horroroso es el hígado de ternera. A mí me encanta. Habéis visto qué tres filetacos de ternera tenemos encima de la mesa. A mi padre, que en paz descanse, le encantaba el hígado de ternera y seguramente muchos de los que estéis en casa también os gusta el hígado y muchos de los que estéis en casa no lo podéis disfrutar. Porque normalmente el hígado cuando se hace en casa, si hay alguien en casa que no le gusta el hígado, el olor de hígado para el que no le gusta este tipo de productos es insoportable. Y mi padre solía decir que, bueno, pues en mi casa, que yo creo que a los únicos que nos gustaba el hígado era a él y a mí, al resto de la familia no le gustaba el hígado y por eso no se comía hígado. Por eso esta receta es fantástica y sobre todo para todos aquellos que tenéis mono de hígado de ternera, fijaros el grosor de esos tres filetacos. Para mí es importante que el grosor sea, bueno, pues considerable. Fijaros, ¿eh? Un filetaco de hígado de ternera, estilo Robin Food, con un buen grosor. Es verdad que hay gente que le gusta el hígado más fino, a mí me gusta un poco grueso para que mantenga su jugosidad y para que esté bien sabroso. Vamos a hacerle una especie de compota a este hígado de ternera. Una compota que se resuelve en una sartén, arrimada al fuego, con un poco de aceite de oliva. Vamos a empezar ya a cocinar. Vamos a añadir cebolleta cortada en tiras. Podéis sustituir por un porro lo que os dé la gana. Una buena chalota gris también cortada en tiras finas. Ajo picao. Y sal. Fijaros qué hermosura, ¿eh? Fijaros qué fondo de verdura. Y fijaros el resto de ingredientes. Tengo alcaparras, tengo vino blanco, tengo un poco de pulpa de tomate concentrado, que es un producto que podéis encontrar en conserva en muchísimos almacenes. Tenemos también un poco de azúcar, dos tomates naturales y luego una especie de empanado riquísimo que vamos a hacer con hierbas aromáticas, que en este caso va a ser perejil y pan rallado. En la batidora, en un segundo, haremos una especie de mejunje y resolveremos un plato que, como os he dicho, me encanta y que además es súper sencillo de hacer. Bueno, estáis viendo ahora mismo en esas fotos un precioso pedazo de hígado de ternera que hicimos encebollado en otras ocasiones, en otro programa. Fijaros qué pinta tiene ese pedazo de hígado sonrosado, bien grueso, con esa cebollita encima, con ese cebollino, con esa chalota bien torrada, porque es verdad que uno de los grandes platos es el hígado de ternera encebollado. Y luego además estáis viendo ahí otra fotografía de un hígado de ternera de leche, porque sabéis que en este programa nos ha acompañado muchas veces José Arrobarrena y en alguna ocasión nos trajo este despiece de ternera de leche y ese hígado tan precioso. Fijaros qué hígado, ese hígado que suele pesar en torno a los 3-4 kilos, pequeño, muy, muy sabroso, que es este que tengo aquí en filetes, filetes gruesos, como os he dicho. Ya veis, eso está un poco pochado ya. Vamos a añadir un poquito de alcaparra con su jugo, que caiga el jugo, que es un jugo valiente. Vamos a añadir un buen golpe de tomate concentrado, un golpe de vino blanco, joder, me viene todo el vinagre ahí. Y luego fijaros lo que vamos a hacer. Y bueno, no vamos a manchar ni el bol, directamente vamos a rallar el tomate sobre la sartén. Esto es una especie de compota muy, muy, muy concentrada, y lo vamos a colocar sobre cada filete. Fijaros, por la malla más gruesa, tomate bien maduro, y lo que hacemos es que se desmaye sobre este fondo, bien pochado en la sartén. Hace unas semanas he hecho una visita, joder, a una tasca, que me parece que es un monumento a la genialidad, que es el Bodegón Gaona en Vitoria. Estáis viendo ahí una fotografía de los colegas del Gaona, que la verdad es que es una tasca singular, en la que se come también un hígado de ternel, en el cebollón impresionante, y no solamente eso, sino un patorrillo celestial, un bacalao con tomate del copón de aviñón. Tienen en la barra también un caldito riquísimo, que se puede condimentar con un poco de tabasco, con un golpecito de vino. Si no me equivoco, están en Portal de Villarreal, si no me equivoco, en la entrada de Vitoria. Os recomiendo vivamente que visitéis ese tipo de tascas. ¿Habéis visto? Aparto un poco del fuego esta historia. La vuelvo a arrimar para que no se me envalentone. Vamos a bajar el fuego de 0 a 12, más o menos lo vamos a mantener a un 6. Y vamos a añadir un poquito de azúcar. ¿Habéis visto? Que mis vainillas de los postres las tengo aquí en mi bote. Esto vale para hacer postres, pero también vale para aromatizar por ejemplo esta salsa de tomate. ¿Habéis visto mis vainillas dentro bien secas que está pillando la cámara ahí arriba? Y esto, como os digo, vale para dulce o para salado. Añadimos un poquito de azúcar para contrastar la acidez del tomate. Vamos a dejar esto que esté piano, piano. Añadiendo un golpe de pimienta. Y vamos a hacer el vestido de armiño de nuestro hígado de ternera. Que es bueno, pues ese pan rallado aromatizado. Esto ya está controlado. Esto que vaya a fuego muy, muy suave consumiéndose para que se quede más difícil como de compota muy, muy sabrosa. Y como os he dicho, en una batidora lo que vamos a hacer es añadir nuestro pan rallado. Vamos a añadir también nuestro perejil que está lavado y es importante que esté bien seco. ¿Habéis visto? Hojas de perejil bien lavadas pasadas por un escurridor y si se pueden secar con un trapo mucho mejor que esté seco para que no se nos apelmace el pan. Lo añadimos todo dentro de nuestro vaso. Fijaros, y ahora lo que vamos a hacer es un pan rallado bien sabroso. Hay que ayudar a las batidoras con un poco de mimo para que haga remolir. y esto se convierte en un pan rallado riquísimo. Un pan rallado que vale para pasar nuestro espinete de ternera o para espalvorear sobre unas verduras que queramos meter en el horno unos calabacines y unos tomates para hacer una especie de gratinado provenzal. Ya veis como coge ya remolino y se nos convierte en un pan rallado riquísimo. Fijaros, si hacemos unas patatas en el horno también espolvoreáis un poquito de esta bueno pues este pan verde delicioso y va a soltar todo ese gusto del perejil dentro del horno porque esto en contacto con la fritura de la sartén o en contacto con la salamanda de un horno se convierte en algo realmente espectacular. Vamos a dejar que esto continúe confitándose a fuego muy muy suave hasta que se convierta en una especie como de compota deliciosa y en un segundo seguimos en este programa que se llama Robin Food Atracona Manu Armada. Robin Food Aquí seguimos, fijaros, fijaros que pinta tiene esta verdura reducida está ya templada no está caliente está templada mirad una especie como de compota de mermelada bien sabrosa con el tomate y con todo ese gusto acre que le da la alcaparra luego aquí otro tesoro fijaros mi pan rallado con perejil bien bien verde lo podéis almacenar en un tarro bien cerrado herméticamente y como os he dicho antes esto vale hasta para empanar croquetas porque no me digáis que una croqueta de bechamel con una buena bechamel de bacalao empanada con este pan rallado con perejil no va a estar estupenda estupendísima y luego como os he dicho antes no solamente para una tienda provenzal sino también por ejemplo para empanar unas buenas chuletas de cerdo un buen lomo de cerdo bien grueso pasado también por huevo y por harina pasar por este pan rallado y freír en una buena sartén con unos pimientos un plato delicioso y aquí lo que tenemos son nuestros filetes de hígado fijaros para que al final no se retó en una sartén es interesante que por la zona de la piel le hagamos unos cortes al filete esto lo suelen hacer los carniceros cuando ponen el filete encima de ese clac clac le dan con un cuchillo al final no es capricho sino que la historia es que lo que hacen es romper esta membrana fijaros aquí esta membrana de manera que cuando se hace el filete en la sartén no se nos retorza ¿veis? lo que hacen es romper esta membrana aquí lo vais a ver otra vez rompen esa membrana y así en la sartén como os he dicho antes no hay retorcimiento y lo que queda es el filete bien bien extendido los vamos a salpimentar tengo mi sartén puesta al fuego fijaros eh a que no le guste el filete de hígado de ternera tan grueso pues que lo haga más fino a mi me parece que grueso es muchísimo más arroso porque le cuesta mucho más secarse y queda bien 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 jugoso y a mi además el filete de hígado de ternera me gusta que esté sonrosado no me gusta en ningún caso que esté seco bien de pimienta vamos a añadir en el fondo de esta sartén un golpe de aceite de oliva de 0 a un 12 lo tengo en un 6 más o menos le vamos a llevar también con un poquito de mantequilla fijaros habéis visto como empieza a espumar la mantequilla esto es un espectáculo también esa espumica que a fuego muy muy controlado sabéis que si la prolongáis esta cocción durante un minuto o dos con esta temperatura al final hacéis mantequilla avellana el suelo de la mantequilla se tuesta sale de aquí un olor a fruto seco increíble que es lo que va a ocurrir la fritura de un hígado de ternera en esta materia grasa queda estupenda vamos a meter aquí un par de huevos y vamos a hacer el clásico empanado con la particularidad de que nuestro pan rallado tiene ese golpe de perejil es un plato chorre ya lo veis sencillo de resolver muy sencillo vamos a colocar aquí nuestro filete sobre la harina lo metemos en el huevo lo zambuimos en nuestro pan bien verde ya habéis visto como la materia grasa que tengo en la sartén tiene como esa tonalidad marrón y os aseguro que ahora mismo aquí hay un sabor y hay un olor como a frutos secos realmente delicioso esto es una chorrada de la dama de casa pero como hay mucha gente que se está incorporando al programa gente joven que está empezando a cocinar habéis visto que para empanar suele ser interesante utilizar en mi caso la mano izquierda fijaros la mano izquierda para la parte seca y la mano derecha para la parte húmeda si mezcláis si andáis con las dos al final se os hace aquí una especie como de de grumo del pan rallado que está en esta bandeja así que lo que hacéis es con la mano derecha pasar por la harina y por el huevo sin utilizar esta mano lo metís en el huevo con la misma mano y ahora utilicéis la mano izquierda en mi caso pues para el pan rallado y así por lo menos a mí me parece que es mucho más limpio ya habéis visto apretando bien bien y echándole bien el pan por encima para que quede bien bien seco y el empanado sea bien uniforme hay uno a perejil ahora mismo aquí que se te va a la olla fijaros vamos a echar este tercer filete perdón este segundo y el tercero y último en discordia a la harina al super huevo y al pan habéis visto fuego muy muy suave el hígado está gordo en ningún caso la fritura tiene que ser una fritura a fuego muy violento sino que tiene que ser una fritura muy pausada vamos a añadir un poquito más de mantequilla porque estoy viendo que está un poquito seco esta zona y por último nuestro tercer filete en el medio fijaros a la sartén no quitéis ojo de esa sartén fijaros que maravilla que verdor de ese empanado y sobre todo esa burbuja preciosa de la mantequilla espumando soltando todos esos no sé todo ese gusto como avellanado y esto es un espectáculo esto es una comida o una cena bien sabrosa vamos a subir un poquito el fuego lo tengo a un 9 vamos a darle a esto un poquito de candela y como os he dicho muchas veces rociando con la grasa para que esto se nos cocine uniformemente vamos a hacer un cámara rápida sin parar las cámaras cámara rápida y terminamos en un santiamen fijaros eh fijaros como están nuestros filetes de hígado bien preciosos importante el fuego moderado daros cuenta no se ha quemado en ningún caso sigue espumando la mantequilla fijaros que zonas más preciosas y lo que hacemos en este punto es escurrir nuestros filetes de hígado que fijaros que pintón tienen todavía conservan la parte un poco verde de ese empanón riquísimo que acabamos de hacer fijaros y ahora lo que vamos a hacer aquí es sale un olor a perejil aquí ahora mismo de esta bandeja que se te va la olla y fijaros aquí lo que vamos a hacer es con el fuego ya apagado vamos a retirar el exceso de grasa que hay aquí dentro y vamos a añadir un poco de mantequilla fresca vamos a añadir unas gotas de limón vamos a añadir un golpe de aceite de oliva virgen y un buen golpe de perejil fijaros esta delicia que es un jugo muy 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 finito lo que vamos a hacer es tirarlo sobre nuestros filetes de hígado y ahora esa compota deliciosa que acabamos de hacer lo que hacemos es bueno pues colocarla sobre nuestros filetes de hígado de ternera fijaros esto está templado una buena cucharada como a compotada y fijaros que delicia una sobre cada filete esto es guarnición de estos filetes de ternera pero también guarnición riquísima por ejemplo para un bacalao cocido para un moncogote de bacalao para unos yo que sé unos filetes de homo de cerdo o de ternera fijaros una segunda que en él y una tercera así puesto en plan pitimini pero la podéis colocar como harían nuestras madres sin más ahí encima una buena peluca pero así yo creo que queda muchísimo más chulo fijaros un último golpe de pimienta y filetes de hígado de ternera con alcaparras y con un rebozado bien especial yo enchu baja la cámara pero echando cacahuetes bacalao express en un segundo con puerro resuelto en un santiamén porque en un segundo bueno de madres con puerro resuelto con puerro resuelto con puerro resuelto si mi difunto padre le va a entrar a la cabeza le habría metido un meneo a ese hígado con ese empanado y con esa compota de tomate del copón de aviñón acordaros, gran receta de hígado de ternera y esta no le va a la zaga porque además es la típica receta que cuando uno llega a casa cansado la hace en un pispás porque vamos a utilizar en microondas, nada más y nada menos aceite de oliva en el fondo de un cacharro de estos tipos para cocinar en microondas vamos a añadir un poco de pimentón de la vera vamos a añadir un poco de sal y en este caso me he pegado el currero de cortar un puerro habéis visto que en juliana muy muy fina en tiras muy muy finas esto hay un truco alucinante que es que cuando vais a las grandes centros comerciales normalmente hay empresas que se dedican a venderos la verdura cortada en tiras muy finas para hacer sopa juliana, en bolsas y todas estas historias tenéis unas cuantas de esas en la nevera y con ese tipo de verduras también os podéis currar bueno pues una especie como de en este caso en un puerrao que podría ser un cebolla si fuera de cebolla o podría ser de verdura si fuera un mix pues de zanahoria, de calabacina y todas estas historias que en vez de rehogarse en una sartén tradicional lo que vamos a hacer es rehogarlo en un microondas y vamos a hacer una cena del copón en un segundo habéis visto, añadimos también el ajo cuando cocináis en el microondas al revés que cuando lo hacéis en el fuego que tenéis contacto con la cuchara y desvueltas es importante como si fuera una ensalada mezclar bien la verdura con la grasa porque daos cuenta que dentro del microondas no hay posibilidad de girar con una cuchara y que las verduras se envuelvan bien en la grasa del fondo de la sartén entonces lo que hace falta es como si fuera una ensalada que todo esto coja bien de grasa como ha ocurrido ahí en este fondo microondas y en máxima potencia y en 15 minutos tenemos una especie como de puerro pochao que vais a alucinar en colorines microondas como os digo, 15 minutos a máxima potencia listo 15 minutos y en un segundo acabamos esta receta de bacalao de nuestro amigo de girarlo con porros express ya sabéis que el mejor producto para la operación bikini para poder ponerse el trikini en verano y todas estas historias a estas alturas del año microondas ya listo empezar con bacalao porque sabéis que el bacalao es uno de los productos más magros uno de los productos más sabrosos y más gelatinosos de nuestra cocina lo hemos hecho en este programa al pilpile, a la vizcaína hemos hecho besameles hemos hecho croquetas hemos hecho de todo con este producto y hoy os estamos enseñando a hacer bacalao express en el microondas con un puerro encebollado que vais a flipar como un encebollado vais a alucinar en colorines 14-15 minutos de cocción ojo porque los microondas queman un huevo hay que tener cuidado con los productos que metemos en el microondas y sabéis porque lo hemos demostrado en este programa que se puede cocinar y se pueden hacer cosas increíbles cuidado con los vapores del microondas siempre abrir hacia afuera no abrir hacia uno para que el vapor no vaya hacia la cara sino que al final vaya hacia afuera y fijaros fijaros que especie como de encebollado de puerro bueno pues más sabroso es interesante cada 3 o 4 minutos ir al microondas sacar el recipiente como he hecho yo ahora darle una vuelta volver a tapar y cerrar hasta consumir esos 14-15 minutos de cocción y ahora lo que hacemos directamente sobre este huevo rau maravilloso que fijaros que pinta tiene es colocar por ejemplo dos tajadas de este bacalao de Giraldo fijaros que maravilloso producto es nuestro bacalao esta piel ya le gustaría tener arena benarroch una piel como esta para hacer un abrigo de piel de bacalao que yo ya me pondría bien a gusto en vez de abrigo de bisonte abrigo de piel de bacalao fijaros que lascas y fijaros que no están preciosos colocamos por ejemplo estos dos rómicos de bacalao que si lo hacemos en un recipiente más grande podemos colocar más y lo que hacemos es añadir un chorretón de vino blanco que puede ser un chacoli o estas historias volvemos a cubrir con ese agua para adentro y de nuevo al microondas durante durante 4 o 5 minutos a máxima potencia le damos aquí leña como os he dicho máxima potencia le vamos a dar para empezar 4 minutos y en 4 minutos vais a ver que tenemos nuestro bacalao resuelto esto no me digáis que una cena llegáis en el auto vais por la autopista lloviendo con un frío del copón sabiendo que tenéis unos buenos lomos de bacalao en la nevera y no me digáis que es un planazo para una buena cena luego un cubatita y a la cama disfrutar como tritones en un segundo terminamos esta receta en este programa que se llama Robin Food atracó una mano armada viva Rusia aquí seguimos vamos a hacer una especie como de vinagreta para arrebatar nuestro bacalao sabéis que nos gusta mucho la vinagreta es de tarro zumo de limón intentando echar el limón dentro del tarro fundamental vamos a añadir un poco de pimienta que no puede faltar un chorrito de aceite de oliva virgen y nuestro bacalao que ya está pitando fijaros si hay 4 o 5 minutos de cocción no más siempre vapor hacia afuera habéis visto el lomo cocido como de mella el vapor con una pinta del copón y directamente esto va al centro de la mesa si queréis ponerlo en plan dotore cogéis el super lomo que fijaos que pintón tiene una pinta estupenda cogéis por ejemplo un poco de este puerro y lo colocáis por encima así a lo tonto y luego una historia buena es coger recuperar este jugo del fondo veis este jugo que suelta el bacalao del fondo del recipiente lo echamos dentro de nuestra vinagreta y le damos un poquito de zapatilla mañana viene Martín Verasategui no os olvidéis jueves seguiremos gozando como auténticos enanos porque sabéis que lo que más nos gusta en el mundo es cocinar fijaros os quiero mucho lo que hace falta es sacar una buena barra de pan y toda esta salsica que está alrededor metedle un buen unte agur ¡Gracias! ¡Gracias!